El Derecho Humanos 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 las transnacionales y todos estos que se van interrelacionando para mantener su poder en este momento. Si bien en este momento de la historia a nivel mundial hablamos de una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis alimentaria y una crisis política por todo esto que está habiendo a nivel internacional, es cierto que hay quienes siguen manteniendo su poder y quienes están siendo afectados más violentamente por las decisiones políticas y económicas que se están dando, no sólo ahora sino que históricamente se han venido dando. Aquí es importante decir que desde que entra Fox a la presidencia para el día de hoy con los gobiernos panistas, la relación criminalización de la protesta social junto con los movimientos sociales, incluso la propia criminalización de la pobreza, está siendo un elemento que ha permeado hasta el día de hoy nuestra realidad. Los derechos humanos son en sí todos aquellos elementos que necesitamos las personas para vivir dignamente y el único agente que los viola es el Estado. Hasta este momento las empresas, a pesar de que son de las principales violadoras de derechos humanos, pero aún no se designa que son violadoras, quien tiene la responsabilidad de regular la justicia en este sentido es el Estado. Sin embargo está favoreciendo para que las empresas sean las que sigan ganando. Para este momento tenemos específicas ganancias de Monsanto, Payoneer, Televisa, TV Azteca, Grupo Carso, Coca-Cola, Vivendi, Walmart y un montón de nombres y apellidos más, que podemos decir, tenemos los pelos y las señales de quienes están teniendo en este momento el poder económico y político, y quienes están siendo más violentados a partir de esta crisis, en realidad las víctimas de toda esta situación están siendo más mujeres, niñas, niños, jóvenes y personas, migrantes, indígenas, que mucho tienen que ver con estos movimientos de resistencia y bueno, esos son como los principales. Si eso lo ponemos en el discurso actual de los derechos humanos para el Estado, mucho ojo, no es lo mismo decir derechos humanos desde el gobierno a derechos humanos desde las luchas sociales y desde este sentido de quien es el agente violador de derechos humanos único es el Estado. Y en este sentido no es lo mismo lo que dice para estos días lo que declaró Secretaría de Gobernación y Secretaría de Maricela, ¿de qué Secretaría en este momento? De PGR. En este caso Calderón y a partir de las principales secretarías, que en este caso dependen del Ejecutivo, que dicen que los Derechos Humanos hicieron una declaración en tres ejes. Y dicen primero, los derechos humanos como una política de Estado que debe permear todas sus actividades y estar presente en los tres órdenes de gobierno. El gobierno federal seguirá trabajando en el proceso de institucionalización de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y tercero, la Estrategia Nacional de Seguridad reafirma la protección de los derechos humanos. Al principio les decía el título del dicho al hecho y del hecho al desecho. ¿Por qué? Porque la Ley de Seguridad Nacional actualmente propuesta por el Ejecutivo y por las fuerzas militares proponen esos tres elementos que no se ven tanto ahí, pero están hablando por un lado de lo que es una realidad pero ahora quieren legitimar a través de una ley. Uno es, es que no veo hasta allá pero aquí lo tengo, regulación de la participación de la Fuerza Armada permanente en las labores que no le corresponden, es decir, estar en las calles. Al ejército desde el artículo 21 de la Constitución no le corresponde estar en las calles. La criminalización de la protesta social, la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión en los activistas, en las personas que defendemos derechos humanos y libertad de expresión. Para el día de hoy el asesinato a periodistas en México y la desaparición, así como la agresión a defensoras y defensores es una realidad. Si lo miramos en términos concretos, hay un recurso en este momento destinado a la protección de defensores y periodistas que no se ha ejercido y que hasta este momento no tenemos respuesta. Y la última, que es la tercera, que es la ausencia de controles democráticos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en atención a las supuestas afectaciones a la seguridad interior, lo que se refleja en una aplicación extensiva de la jurisdicción militar. En este caso, lo que propone esta Ley de Seguridad Nacional, lo que está haciendo es que los militares sigan siendo tratados desde sus propias jurisdicciones, desde su propio sistema de justicia, a partir de los delitos y violaciones a derechos humanos que cometan. En ese sentido, en este momento, todo está favoreciendo a las Fuerzas Militares desde lo económico. Les ponía un poco el presupuesto al principio porque es preocupante y es horrible que de 2005 a 2010 hay un aumento de presupuesto del 81.7%, bueno, calculado y si no es que hasta más, hacia las Fuerzas Militares. Entonces, mientras que para esta semana también se presentó un informe acerca de pobreza multidimensional que de 2008 a 2010, por lo menos en 2010, para cinco programas de desarrollo social estamos hablando de programas hacia comunidades rurales, programas para el campo, programas para la equidad, para el desarrollo, ¿no? Para la nutrición y demás. Solo se ejercieron 45.964 millones. Esto ejercido relativamente, ¿por qué? Porque para el día de hoy México se encuentra por debajo de la tasa de nutrición a nivel internacional. Estamos por debajo de Honduras en cuanto a desnutrición, ¿no? Y hay un estudio del Instituto Nacional de Nutrición que dice que las mamás le compran coca a los niños, ¿no? Para, en vez de agua, para tomar. Y el tema es, ¿qué sucede? Las mamás que tienen el apoyo de oportunidades, en este momento, van y compran a las tiendas más cercanas, pero no están produciendo en sus campos, ¿no? Entonces, las familias que tienen más apoyo de oportunidades, o más bien, las que tienen apoyo de oportunidades, apoyo entre comillas, son las más desnutridas que las que no lo tienen. Y hay testimonios fidedignos que dicen, yo no acepto oportunidades porque me hacen salirme de mi trabajo en el campo. Entonces, no lo aceptamos. ¿Y qué les hacen? Pues, ¿con qué corresponden las señoras que reciben el apoyo de oportunidades? Bueno, pues, por cada hijo les dan un dinerito, ¿no? Pero, además, lo que está sucediendo es que les piden ir a limpiar clínicas, ir a talleres que no les sirven del todo, y a reuniones que a las señoras dicen, bueno, es que yo no termino de intentar qué me quieren decir con esto que me traen, ¿no? Bueno, en realidad, el programa oportunidades, a pesar de su premio que recibió en su momento, pues, ha dejado mucho que desear para la realidad mexicana, y en ese sentido, pues, podemos mirar que en el ejercicio de los derechos, los derechos esencialmente tienen que ver con algunos elementos, los civiles y políticos que tienen que ver con esto de elección, de representantes, los reconocidos históricamente, primero, luego los derechos económicos, sociales, culturales, que para el día de hoy no se ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos, esos derechos, elementalmente, son de los más violados en este momento en México por la construcción de megaproyectos. Si nos ponemos a pensar en la cuarta parte del territorio que están ocupando las mineras, más las represas, más todos los territorios que Carso está comprando para unidades habitacionales, es por esto que le llaman ciudades inteligentes, ¿no?, que puedes vivir y dentro tienes todo, es la... Ah, y por ejemplo, todo lo que Pemex está haciendo a nivel nacional, y por otro lado, el manejo del agua por parte de la privatización del agua, entonces tenemos que México, los verdaderos dueños y los verdaderos administradores de la riqueza, no está haciendo la población. Y entonces cuando Luigi Ferraioli dice, hay una constante tensión y los que están en este momento siendo más transgredidos, son las poblaciones, las personas que todos los días salen a trabajar, las personas como los LASI, los jóvenes, que cada día se encuentran en mayor índice de desempleo, empleo informal, ¿no? Todo esto que llaman empleo informal, a lo que la ONU llamaría trabajo decente, que bueno, hay una discusión ahí en el trabajo decente, pero también a nivel internacional, es el momento histórico en el que más jóvenes hay, el mayor desempleo existe, ¿no? Entonces es importante como marcar que hay una interrelación, no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por esta disputa del poder económico, pero que se está llevando entre los pies a los saberes, a los pueblos originarios y a las principales personas, sobre todo en este caso violentamente, a los movimientos de resistencia. No es fortuito que en México en este momento haya un movimiento de resistencia en Wirikuta, movimientos en Guerrero, y tampoco es fortuito que Guerrero, Chiapas, Oaxaca, tengan uno de los niveles de tensión social y de violencia más complicados, ¿no? Y ciudad, sobre todo Chihuahua, me gustaría mucho, igual no lo pude terminar de hacer, pero este comparativo geográfico, geoestratégico, de cada uno de los estados en México, junto con las tensiones violentas, más bien junto con los problemas de violencia y de militarización, si lo miramos como con lentes mucho más a profundidad, nos vamos a dar cuenta que no es fortuito y que no es culpa de la sociedad violenta a la que le quieren hacer creer que por nuestra culpa, por nuestra falta de participación, por nuestra ignorancia y porque somos un país de huevones, ¿no? Por eso nos salimos adelante y tenemos tanta violencia en México. Es el discurso que en palabras bonitas en este momento viene el Estado y los estados han venido manejando, ¿no? Entonces, nada más como para ir terminando, es importante decir que tanto lo que tiene que ver con feminicidio, desapariciones forzadas, a lo que les han llamado levantones, pero que no son levantones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y lo que tiene que ver también con presos políticos, aunque bueno, eso ya lo ha trabajado el Comité CERESO, es más en cuanto a, se reduce el nivel de presos políticos, pero se aumenta el ejercicio de las desapariciones extrajudiciales y también el tema de la tortura en México, ¿no? Todo esto son violaciones a derechos humanos, más la degradación y los desplazamientos forzados, que son un elemento fundamental en este momento, que desafortunadamente no muchas organizaciones estamos trabajando. Los desplazamientos forzados también fueron un indicador en Colombia de cómo se empezaban las transnacionales, las grandes empresas, los grandes monopolios, a meter dentro de los espacios que eran reservas para los pueblos y también espacios espirituales, ¿no? Entonces, esa es una relación bastante importante, que es importante decir que esto de las violaciones a derechos, esas son violaciones a derechos humanos, por tanto, el Estado tiene que responder ante ellas. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramientas existen? Para el día de hoy, desafortunadamente, hay varios tratados internacionales que México no ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos. La Constitución mexicana se aceptó que el primer capítulo se llame de los derechos humanos porque garantías individuales no es lo mismo que derechos humanos, ¿no? Garantías es algo que te da el Estado, pero que no te pertenece, ¿no? Entonces, el hecho es, nos pertenece. Hay una reforma constitucional que reconoce los derechos humanos, pero que también hay otras reformas que reconoce el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, y por tanto, los reglamentos tendrían que estarse generando, bueno, leyes y reglamentos para poder respetar esos derechos, pero después de las leyes y los reglamentos, tendría que pasar el presupuesto para cada uno de estos ejercicios y, por otro lado, generar política pública, es decir, acciones de parte del Estado, para que se puedan cumplir con estos derechos. Y un elemento fundamental es abrir la participación ciudadana, la participación de las personas, es decir, la consulta pública para las decisiones que se tomen en torno a las sociedades. Y desafortunadamente, pues, aún queda mucho trabajo por recorrer. Sí es un logro, que ahora se reconozca constitucionalmente, sin embargo, hasta que no toquemos las cosas con nuestras propias manos, no vamos a hacerles una realidad. Y por otro lado, hay un elemento que puede servir bastante, que ahorita estamos como en una cuestión de trabajo en ello, que es la reforma al Código de Procedimientos Civiles que tiene que ver con acciones colectivas, que puede defender este tema del medio ambiente, derecho al agua y derecho a la alimentación. Ya es una... Bueno, se supone que entre en vigor... No, no se supone, entre en vigor a partir del primero de marzo. Y esta puede ser una herramienta para los pueblos que quieran denunciar, por ejemplo, el tema del despojo del agua, el despojo del territorio, la contaminación a su medio ambiente por parte de empresas. Incluso, ahorita se está haciendo un ejercicio en Tabasco por contaminación de Pemex. Y bueno, pues, en este sentido, quien tiene mucho que ver para el reconocimiento de los derechos humanos desde esto, desde la dignidad humana, no solo desde la dignidad humana, sino desde la dignidad de los pueblos, pues, son las luchas de resistencia. Y en este sentido, otra herramienta que para este momento tenemos, que me parece muy importante, además de todos los movimientos que están habiendo en México y en el Distrito Federal, es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Porque ya es un elemento que aporta, o más bien es una figura que aporta para hacer todo un ejercicio de documentación en torno a los casos que existen. Y en este sentido, a quienes se les va a cuestionar, a quienes se les va a investigar, es a las transnacionales. Entonces, me parece importante también mirarlo como un espacio de participación por parte de los pueblos, de las personas, para poder exigir estos derechos que se establecen dentro de las leyes, pero que tenemos todavía mucho que caminar en cuanto a poderlos tocar. Y bueno, yo me quedaría en esta parte con lo del análisis amplio, y bueno, ya sí, después se puede. Gracias. 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 Gracias.